Música Buenos días hermanos televidentes del canal 12 nuevamente estamos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios que se transmite todos los domingos después de la misa de catedral ante todo compartimos el sufrimiento las preocupaciones de la humanidad ahora si tenemos que decirlo así que está integrada por las familias frente al presente que vivimos no hay duda que la realidad del virus ha llegado mucho más allá ha generado pánico ha generado hasta paranoia en muchos sin embargo para la familia es muy importante el tema no solamente a raíz de esta salud mundial sino también porque nos tiene que llevar a reconocer nuestras tareas porque la familia debe de formar en la calidad de vida y calidad de vida también implica esto la higiene, evitar las enfermedades, medicinas preventivas eso es responsabilidad familiar que nosotros como pastoral familiar no podemos pasar en diferente sin embargo esto es una suma a los tantos sufrimientos que hoy está viviendo la familia después de lo social propio de nuestro país ahora se nos vienen otras preocupaciones que requieren una orientación y sobre todo ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo que es cuaresma el tema central es la cruz en esa cruz de Jesucristo están todos los sufrimientos San Juan Pablo II dice en su escrito Salvificio y Dolores que el cristiano encuentra en el sufrimiento humano en el sufrimiento cristiano una fuerza sobrenatural porque ahí actúa Dios nosotros somos responsables no solamente de la fe sino también de estas situaciones que ahora lo vamos a abordar con el licenciado Eric Reyes que nos ha acompañado en otras ocasiones sobre temas muy importantes de consejería familiar esto exactamente también es consejería familiar porque esto nos llama la atención que ha sido uno de los pocos fenómenos mundiales que ha acaparado a la humanidad en su totalidad ese es el tema de todos los días en los buses, en las escuelas, en los trabajos bueno ya ustedes nos han involucrado en esta situación de manera que nosotros como familias cristianas si tenemos una palabra que decir de hecho los obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua igual que otras conferencias episcopales como pastores de la iglesia han dado algunas normas muy importantes que considero que los tenemos que revisar buscando el bien del pueblo en este sentido tendríamos que decir de que el momento presente es uno de los dolores como dice San Pablo cuando escribe a los colosenses que le hace falta a Cristo ¿cuál va a ser nuestro rol frente a esta situación? frente a tanta desesperación que salpica no solamente lo espiritual sino también lo económico porque como se sabe hay muchos que se están aprovechando de la situación para empobrecer más a nuestra familia y a medida que van pasando los días van ustedes a sentir el golpe económico porque hay tantas maneras como se está ahora privando a los más pobres de servicios esenciales en fin creo que un invitado especial como ha sido el licenciado Eric es para nosotros providencial en este trabajo que hoy comenzamos digo lo comenzamos en términos de que en la semana santa que ya se aproxima sea bien preparada con este camino cuaresmal y que tenemos que tener esa ayuda espiritual que nos ayude a todos a vivir a vivir con fe la pasión de nuestro Señor Jesucristo y celebrar la resurrección muchas gracias licenciado por estar con nosotros ya usted pues me dio una introducción y les hemos pedido a usted que es una persona muy sabia que consejo nos da como esta situación que estamos viviendo y como ayudar a las familias a seguir adelante viviendo en la fe bien muchas gracias por la invitación el Señor siempre estamos contentos de poder servirle al pueblo de Dios y por supuesto a la iglesia estar a la orden y al servicio del Señor siempre va a ser una bendición para nosotros podemos decirle a las familias de que desde el lado menos tradicional pudiéramos decir que es malo pero desde el lado más providencial es bueno por fin estamos obligados a estar con la familia por fin estamos obligados a ponerle atención a las cosas que de verdad son importantes creo que es la oportunidad para darle a la familia el tiempo que realmente nosotros requerimos para compartir hay una serie de recomendaciones que se están llevando a cabo además de las normas de higiene que tienen que ver con la cotidianidad con el día a día pero digamos es muy importante que tengamos en la casa algunos juegos de mesa que tengamos en casa cosas que podamos compartir con la familia que tengamos una pelota para jugar ahí en el patio de la casa porque digamos el ejercicio genera algunos neurotransmisores que le ayudan y le generan a las personas a estar bien desconectarnos un poquito de la televisión porque la televisión está realmente alarmando por un lado están tratando de comunicar las medidas pero por otro lado toda la gente termina más alarmada que informada entonces es muy importante desconectarnos un poquito y conectarnos con la familia los juegos de mesa los juegos de patio en este momento van a tomar un papel muy importante también los ejercicios es importante digamos salir ahí a la cuadra caminar un poquito y tratar de estar conectado digamos con el espacio inmediato que tengamos en el hogar entonces digamos que esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta pero ya bien usted lo mencionaba esta situación solo se suma a las vivencias que tenemos en el hogar ya los hogares antes del coronavirus ya tenían problemas ya los matrimonios tenían dificultades ya solo miraban digamos tal vez el lado triste de la vida conyugal ya miraban el lado amargo que expresan las personas que viven cuando están enfrentando dificultades en el centro de la familia y digamos que esta situación que con la ayuda de Dios seguramente vamos a salir adelante solo es una de las cosas más que los matrimonios tienen que sumar a su largo historial de dificultades que van en muchos casos acumulando porque en el gran número de matrimonios lo que vemos es que no los van superando los van acumulando de hecho una de las grandes dificultades que enfrentamos Monseñor en el día a día en las relaciones de pareja es que la gente tiene una lista parece la del supermercado Monseñor cuando vamos a discutir un problema parece la lista del supermercado todas las cuentas que le llevo a mi pareja todas las cuentas que le llevamos a los hijos bueno los hijos a los padres también le pasan una factura más adelante entonces es muy importante tener en cuenta que una de las razones más difíciles en el día a día de la vida de las personas en el hogar es que no sabemos cómo resolver problemas no sabemos cómo resolver problemas por otro lado las personas no tenemos una idea clara de lo que es el matrimonio nos casamos enamorados y no amando y el enamoramiento está destinado a desaparecer entonces digamos estar enamorado no es a nivel emocional una fortaleza suficiente para sostener un sistema como el matrimonio esa es una de las primeras causas de dificultades en el matrimonio otra de las causas interesantes desde el punto de vista psicológico es que las personas no saben qué es el matrimonio nueve de cada diez parejas que llegan a mi consultorio no saben qué es el matrimonio uno le pregunta y salen con alegorías populares que le parecen a ellos que son suficientes pero le pregunto a usted qué es el matrimonio dice un sacramento y así es es un sacramento desde el punto de vista espiritual es un sacramento que la iglesia nos lleva a nosotros de la mano a cumplir pero por otro lado desde el mundo natural qué es o sea esa idea del matrimonio qué es el matrimonio es un sistema de apoyo un sistema de apoyo que además Dios quiere bendecir si yo no sé qué es eso entonces significa que a la larga yo voy a terminar odiando eso porque pienso que es algo que Dios me impuso y no lo veo como un sistema que me puede ayudar un acompañamiento entonces la idea del matrimonio es enfrentar la vida junto lograr enfrentar esta situación que estamos viviendo ahorita las situaciones cotidianas del hogar las discusiones que todo matrimonio las tiene y enfrentarlo junto donde también por supuesto que hay cosas maravillosas existen cierro con este mi argumento existen más de mil beneficios asociados a la vida matrimonial a la vida en familia imagínese usted y muchas veces nosotros no lo valoramos solo nos concentramos en lo malo pero es que ahí es donde hay un gran vacío y después queremos hablar un poquito de la ley del mínimo esfuerzo en la vida matrimonial muy importante vamos a la segunda parte pero quiero retomar algo que usted dijo en este sentido la situación que vivimos me refiero pues a este virus está cambiando el comportamiento familiar ya ni siquiera las manos se dan a pesar de la higiene sino que son ahora son codazos ya no son saludos que nos va a quedar después de esto es decir yo veo a la vuelta de la esquina totalmente que esto como ha permeado a la humanidad vamos a ver cosas nuevas no sé si para bien o para mal no se retiren sigan con su programa familia imagen de dios para dar las recomendaciones y seguir pues salvando protegiendo y promoviendo la salud en la familia la mujer se asilo y ternura y afecto y calor querida familia estamos de regreso con ustedes con su programa familia imagen de dios abordando un tema de actualidad en el que nadie puede ser indiferente ni menos escapar a ello hay algo importante de esto que va a repercutir en el comportamiento familiar hoy prácticamente los abrazos están prohibidos darse la mano tal vez nunca lo hemos hecho pero ahora que quisiéramos hacerlo no lo podemos hacer es decir de la noche a la mañana sin exagerar nos encontramos frente a un escenario totalmente distinto nos acostamos con un escenario y nos levantamos con otro estas cosas que van contra nuestra cultura entonces eso va a repercutir en la familia que tiene que siempre mantener la confianza además ustedes están en el hogar y por supuesto han tomado todas las prevenciones después de regresar de la escuela o del trabajo ¿qué nos puede decir usted de esto licenciado porque yo tengo ese temor con las familias de que esto va a perdurar no se sabe cuánto estamos en una incertidumbre totalmente frente a nuestros ojos pero que ¿cómo conservar aún con esta situación estas prevenciones esos gestos de calor humano de amistad de hermandad ¿cuál es su experiencia sobre esto? Fíjese que es muy interesante ver cómo nosotros hemos por muchos años discutido el tema de la importancia que tiene el contacto físico para la gente ¿qué le digamos a un hijo me siento orgulloso de ti? ponerle la mano en el hombro y decirle me siento orgulloso de ti ¿no? o abrazar a la persona que amamos besar a nuestra pareja besar a nuestros hijos ahorita se vuelve una limitante ahorita se vuelve una limitante sin embargo fíjese que es interesante que una de las buenas prácticas puede ser ver a la gente a los ojos solo ver a la persona a los ojos con absoluta atención cuando yo veo a la persona a los ojos la persona sabe que estoy para ella en ese momento ¿por qué? porque digamos sin no era duda a pesar de que hablamos del gran amor que le tenemos a nuestra familia del gran amor que le tenemos a los hijos el nicaragüense promedio es poco expresivo en materia afectiva por alguna razón no logra decirle que ama a las personas que ama normalmente se lo decimos hasta la hora que ya están falleciendo cuando vemos que vamos a perder a las personas que amamos y que interesante es que ahora viene este virus y dice ahora no nos podemos tocar entonces ahora queremos tocar entonces no sabemos lo que tenemos hasta que los perdemos y nos genera una sensación de pérdida de que ya el contacto que para mí era algo que ya podía tener cotidianamente a nivel psicológico yo ya estoy como sintiendo que me está quitando algo esta situación entonces digamos que es muy importante en este momento el lenguaje verbal el contacto visual la atención a las personas cuando digamos nosotros tenemos que tener muy en cuenta en este momento que la cercanía no es un asunto geográfico la cercanía no es un asunto geográfico fíjense que pues miren cuánto tiempo hemos estado unidos supuestamente por las redes ahora las redes quedan en el aire porque realmente nosotros vemos que era una cercanía filosófica ahora no podemos estar cerca o muy cerca de nadie tenemos que guardar esa distancia con las personas por temas de seguridad además de eso yo pienso que para los profesionales en la materia como usted que se dedica a la psicología va a encontrarse ahora con un campo que se puede ver a mediano plazo porque cantidad de humanos van a quedar psicoseados como usted dice frente a esta situación que ha marcado porque es el pánico el que se está sembrando en la humanidad y luego usted va a tener mucho trabajo ahí en su clínica para llegar a esto por eso usted decía algo en las redes que hay de todo hay verdades y falsedades pero está totalmente cambiando la mentalidad de la gente la está enfermando yo creo que podemos llegar a la humanidad por esto que estamos viviendo a niveles insospechados yo temo eso en realidad fíjense que no es un temor infundado de hecho lo que estamos viendo es que la gente se está peleando en los supermercados la gente está acudiendo a los supermercados a no comprar lo que necesita a tener compras desmedidas el problema no es que compren el problema es que compran desmedidamente las personas están teniendo por otro lado una incertidumbre acerca del futuro están teniendo mucho temor acerca de si pueden estar afectados a lo mejor están viviendo una gripe normal y si no has tenido hasta el momento digamos ninguna evidencia de contacto fuera del hogar y la persona está cayendo en histeria colectiva hay una histeria colectiva muy fuerte y que la recomendación es tomar las medidas de prevención sin lugar a duda es decir el lavado de manos el tema de mantener digamos la distancia con las personas estas recomendaciones nunca van a estar de más es decir el punto en este asunto es ser responsable si uno es responsable reduce reduce ¿verdad? significativamente es la posibilidad de ser afectado por el virus sin embargo digamos el virus afecta un área específica a nivel de la salud física pero la salud mental se va a ver afectada en una gran parte de la población aunque eso no termine en un trastorno todos andamos así viendo que tocamos viendo que no tocamos no sabemos si saludar o no saludar te saludan y dan la mano pero tal vez no quieres darla y hay un conflicto interno que no parece que lo estamos viviendo pero que si lo estamos viviendo en un colegio por ejemplo una irritación de un alumno ya sacan al alumno del colegio bueno es preventivo es cierto pero esa familia esa criatura se sentirá estigmatizada ya que es agente de contaminación esa es una de las luchas que se tiene que hacer es decir si usted toma todas las medidas de precaución incluyendo por supuesto a las personas que tienen una gripe tiene que tomar sus medidas de precaución no es el tema que solo la tiene que tomar aquel que no tiene ningún signo o un síntoma sino que es muy importante que todos los que estemos que todos los que estamos acá toda la humanidad ya lo dice usted tome sus medidas de precaución pero también otras medidas que tienen que ver con la espiritualidad pues es decir continuar acercándonos al Señor en una búsqueda sincera ¿no? pidiéndole su auxilio en estos momentos creo que no podemos perder de vista ese punto y viene el caso también que esto no debe de verse como tema político este virus puede llegar a los que piensen de una u otra manera y por eso desde esta cámara de televisión pedimos responsabilidad a todas las personas a cuidar la vida y no dejarse llevar por fanatismo poniendo en riesgo a la humanidad porque algunos tristemente por echándole flores a cualquiera hasta justifican la enfermedad o dicen aquí no hay peligro si hay peligro nosotros por más medidas que se tomen que tienen que tomarse cierre de fronteras y esto nadie va a parar un virus porque eso viene en el aire y eso eso es algo que se tiene que hacer pero eso no es la certeza de que eso no va a existir en Nicaragua pongámoslo aquí para no estar lejos sin duda es decir creo que es muy importante mantener digamos por un momento la sensatez es decir la razón sin sensatez pierde todo sentido es decir yo puedo creer algo pero eso que yo creo no tiene sensatez pues sin lugar a duda se pierde todo sentido de la vida todo sentido de verdad entonces digamos que apelamos a las personas a que tomen las medidas preventivas personales para que sin lugar a duda sería una cosa un milagro maravilloso que no se diera pero en Nicaragua padecíamos de gripe antes del coronavirus y entonces no es un tema ni político ni geográfico ni religioso es un tema de salud entonces es muy importante mantener este tema en esos términos porque digamos en este momento expuesto está la humanidad la humanidad y no hay que perder de vista ese punto bueno queremos agradecerle al licenciado Eric por esta maravillosa el próximo youtube y ¡Gracias!